Así festejó su cumpleaños número 57 Vicente Fernández Jr. al lado de su sensual novia, la nueva Kardashian mexicana Mariana González. Sus hijos y sus pequeños nietos, Antonella, Emilio y Luca también estuvieron presentes. Mariana fue la encargada de llevar el pastel, que fue diseñado especialmente para el potrello mayor. Y juntos, muy alegres, cantaron las mañanitas. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan la luna y ya se metió. Después de cortar el pastel, llegó el momento de abrir los exclusivos regalos que recibió el cumpleañero. Y luego del festejo en familia, siguieron los detalles de esta guapa modelo. No le había tocado verlas. Y vean este detallazo. Patellita, sácala mi amor para que la repelice. Así compartieron en sus redes sociales lo bien que la pasaron juntos. Al ritmo de jazz, concluyeron este feliz día. Soy Susan Maldonado y no olvides suscribirte. Esto fue Luces Cámara Casual.